Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Personalmente y como fracción parlamentaria dentro de la Cámara, nada nos daría más gusto que entablar esta glosia y pudiéramos destacar los resultados positivos que se tienen en materia económica. Pero lo cierto es que ni buscando con el mayor ahínco encontramos nada que merezca ser reconocido. Bien sabemos que el problema económico del país tiene componentes internacionales como la pandemia, la invasión en Ucrania, el alza de los precios del gas, que tienen impactos muy negativos en nuestra riqueza nacional. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la política económica del gobierno es completamente deficiente. No han tomado ni una sola medida eficaz para contrarrestar estos efectos y hoy nos entregan más pobres y ahora también se baja del barco la secretaria. De verdad que este gobierno ha minado la confianza en las instituciones y ha hoy inventado la inversión. Ha revertido contratos sin mayor justificación que el capricho del presidente. Han insistido en actos ilegales, aún contraviniendo órdenes de los jueces. Pero sobre todo, ha dejado a la ciudadanía sola frente a estas complicaciones, profundizando aún más la crisis de empleo y de crecimiento. Culpar a factores externos es una cobardía porque, veamos los números, los índices de crecimiento no han aumentado desde que inició esta administración y eso ocurrió antes de la crisis sanitaria. En este gobierno no hay una política de generación de riqueza, nos queda claro, pero tampoco hay una política de gasto responsable que ayude a cerrar los porcentajes de desigualdad que se vive en México. En lugar de apostarle a un sistema de salud que permitiera a las y los mexicanos ser sanos y productivos, han desmantelado lo que se había avanzado en esa materia. Miremos nuestro sistema educativo de más de 3.5 millones de niñas y niños y jóvenes que tuvieron que abandonar sus estudios tras la pandemia. ¿Y qué ha hecho el gobierno federal? Nada. Por el contrario, ha pauperizado la Secretaría de Educación junto a sus planes de estudios. Queremos que nos expliquen cómo se le va a dar cumplimiento a las prioridades de gasto si la misma Sedena goza prácticamente de todo el presupuesto. La Sedena es la supersecretaría. Y qué miedo que también la Sedena empiece a ver las cuestiones económicas en este país. El secretario nos pide creer que ahora sí vamos a crecer cuando no ha habido ni una sola política exitosa para generar crecimiento económico. Nos piden que creamos ahora sí que van a cumplir su palabra como si este gobierno no fuera una colección de mentiras y promesas incumplidas. Cuando hoy mismo nos enteramos que la Secretaría de Economía renuncia en medio de la crisis actual y podemos constatar un hartazgo a las prácticas autoritarias que existen dentro del gabinete. El poco o nulo margen de acción que el presidente da a sus secretarios para que puedan cumplir con su trabajo. Porque esto pone en riesgo al mismo gobierno. A cuatro años de este gobierno tendríamos que tener menos excusas y más resultados. En la bancada naranja seguiremos trabajando con dedicación en las propuestas que hagan sentido a la situación económica de millones y millones de mexicanos por sus negligencias en política económica. Esos sectores más marginados que ustedes prometieron que iban a ser los que más apoyarían. Es cuanto. Muchas gracias, diputado.